¿Qué es lo que se llama Cristian Zapata? Cristian Zapata, la primera vez lo vi en Padilla en un partido de niños porque de toda mi vida siempre me ha gustado dirigir, tengo ese sentido de la pedagogía y fuimos a jugar Huracán que es el equipo que lideramos aquí desde hace 37 años, una escuela muy dotada y han salido muchos deportistas de acá. Y nos encontramos en ese partido y él desde allí quiso ofertar su posibilidad de que yo lo trajera a jugar con Huracán, en ese momento pues yo le dije que no, que a mí se me dificultaba porque era, a él le quedaba muy difícil venir, ya cuando le pregunté que de dónde era, me dijo que era del tetillo, le dije no, a usted le queda muy difícil llegar hasta los lugares de entrenamiento de nosotros y ante eso lo mejor era que no insistiera porque no era para mí fácil, era muy arriesgado de que él subiera, le tocaba bajar a las 6 de la tarde en una bicicleta, entonces ahí estuvimos casi un mes en ese ir y venir, hasta que por fin ya él decidió y nosotros acá también decidimos a nivel familiar de que podíamos acogerlo. La hermandad con Cristian fue mucha porque pues como te digo compartíamos demasiado, de hecho empezó a enseñarme su casa allá en el tetillo, fuimos muchas veces, donde sus amigos allá, recuerdo uno de sus mejores amigos que es quien lo peluqueaba a él y pues siempre me llevaba allá también para que me peluqueara, entonces empezamos a viajar allá que en bicicleta de aquí hasta allá, empezó a enseñarme toda esa ruta donde él se metía, empecé a ver todo lo que a él le tocaba hacer para salir desde el tetillo hasta acá, fue algo muy fuerte que me llamó la atención y de que cada día y cada vez más nos íbamos haciendo mucho más amigos y al llegar acá a la casa, pues imagínate en las noches, pues todas las noches o viendo televisión o tratando de jugar play o jugando cualquier cosa, ya el otro día pues levantarnos, que ducharnos, que ir al colegio y regresar rápido acá a la casa, entonces poco a poco se fueron dando como le digo una excelente amistad. Me dice el Cali, vamos a hacer meduría, traiga lo mejor que tengan entre 84 y 85, entonces yo saqué los cuatro jugadores que iban para allá pero él no iba en esa categoría, él no iba porque yo todavía, eso te estoy diciendo que fue como a los cuatro meses de conocerlo, entonces no, él todavía no tenía perfil para yo enviarlo allá porque uno tenía como ya sus predilectos, entonces yo convoqué y yo esperé los jugadores, llegaron tres y conmigo cuatro, entonces con el otro completamos el cupo, pues el otro no apareció y él estaba ahí en la esquina asomado, cuando él vio de que eso ahí le faltaba a uno, ahí mismo me asomó la cabeza completa y le dije caminá y me lo llevé. La infancia de Cristian fue que sufría porque pues tuvieron muchas dificultades para llegar a donde él está en estos momentos, fue algo que lo superamos, fue mi esposa y las hermanas superamos eso y pues pudimos salir adelante y ahora pues estamos disfrutando de esas luchas. ¡Gracias!